Vean gente, el día de hoy ando de regreso aquí en la misma plaza donde subí el último video Nomás que como se dieron cuenta esta vez, me hice un cambio de look O sea, ahorita sí ya tengo el pelo, o sea, ya, ¿cómo? Ya me hice el cambio de look No, porque, o sea, ya me hice el cambio de look y ahorita van a ver el proceso, así que, véanlo ¿Qué es lo más grande de este lado? Ah, ¿tú sí? Yo diría que de este lado, para que no se quede por la mañana Ahí, ahí, ve este lado ¡Suscríbete al canal! 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 ron pues a mí me gustaba ya así como a mí me gusta espero que les guste muchísimo y pues les voy a dar un pequeño blog también así que quédense viendo el vídeo vean gente ya me trajeron unas deliciosas dobladas con res y pollo ahí adentro hombre qué delicia y con mi coca bien frita así que ya sólo tengo que esperar más que todo con el chilito ahora tengo ahí la salita por eso lo tengo que esperar que mi que mi hermana y mi mamá traigan su comida para comer y para que comamos todos juntos me agente mi hermana pidió unos yo nunca entiendo los gustos de mi hermana gente pidió frijolitos blancos o sea de que se ven ricos se ven ricos pero quién va a venir a una plaza a comer frijoles blancos bueno de que va pero bueno bueno ya es hora de almorzar vaya de agente mi mamá pidió un delicioso que esté como se llama arroz chino vean qué delicia ahí mi hermana está enseñando las ollitas y pues gente hasta aquí ha llegado mi vídeo espero que les haya gustado mucho mi cambio de look a mí me gustó así como a mí me gustó espero que les haya gustado a ustedes y no olviden suscribirse y darle like así nos vemos ahí en otra ocasión les voy a dar un pequeño spoiler hoy compré unas cosas para arreglar mi cuarto así que muy posiblemente haga un vídeo ahí arreglando mi cuarto y le dan like aquí compré unas cositas ven ahí van a ver en el vídeo